Ovo Colombia advierte sobre el riesgo por proyecto de ley que buscaría la reelección de Gustavo Pedro. La senadora del Pacto Histórico Isabel Soleta está preparando un proyecto de ley con el que busca que se permita una vez más la reelección en Colombia. Articulado que disparó las alarmas sobre un escenario en el que el presidente Gustavo Pedro podría buscar quedarse en el poder. En ese contexto, el senador del Centro Democrático Esteban Quintero lanzó una advertencia sobre las implicaciones que tendría ese artículo. Usted hoy ha hecho una propuesta bastante polémica de revivir la reelección presidencial. Usted pretende erradicar un proyecto de ley para revivir la reelección. Le dijo el congresista Quintero a la senadora Soleta. El senador del Centro Democrático advirtió que, o Colombia, mucho cuidado con el fast track, mucho cuidado con lo que anuncian, porque no vaya a ser que ese proyecto de ley esté metido en el fast track que está anunciando el gobierno del presidente Pedro. El senador Quintero no es el primero que para el seco la senadora Soleta por su intención de promover la reelección. El presidente del Senado, Efraín C. Pedra, ya le dijo a la congresista que la repetición del mandato presidencial no es una posibilidad. Sobre ese asunto, el congresista Esteban Quintero dejó claro que, y segundo, gracias a Dios dejamos la zozobra. Todos los colombianos preguntan si va a cesar la horrible noche y si Gustavo Petro sí se va a ir en el 2026. Por lo menos ya hay un proyecto de ley radicado por usted, senadora Isabel Soleta, que vamos a debatir aquí y que vamos a votar negativo y los colombianos se darán cuenta quiénes son los que están de acuerdo con el socialismo o a la izquierda, con el rumbo que está cogiendo este país con Gustavo Petro. Estos apuntes tuvieron lugar en medio de la plenaria del Senado desde el lunes 5 de agosto.